Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandones Adiós botellas de vino Adiós mujeres dale Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Y con mucho amor para Elia Palencia Y Heriberto Mestra Mis viejos queridos Y con mucho amor para Elia Palencia Y con mucho amor para Elia Palencia Por el amor a mi madre Yo haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a alejarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si a mi me vive mi madre Si no yo ahorita Anduviera como la pluma en el aire Adiós Adiós botellas de vino Adiós mujeres dale Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós los falsos quereres Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós los falsos quereres Adiós todos mis amigos ¡Gracias!